¿Su decisión de divorciarse es irrevocable, señora? Sí. ¿Y usted, señor? ¿Su decisión es igualmente irrevocable? Sí. ¿Vives con alguien? ¿No te preguntaste por qué quería firmar el divorcio? ¿Ha llegado? Sí. Desde que nací ha cambiado tres veces de novio. No me apetece ver a ese gilipollas cuando llego. Tu madre tiene derecho a vivir con quien quiera. Lleva dos meses haciendo tonterías. ¿Podrías hablar con ella? Mi madre no te lo dijo. ¡Espera! ¿Qué pasa, Amad? Tal vez estará al tanto de todo. No quiero que estén juntos. ¿Crees que eso depende de ti o de mí? Debemos ir a casa unos días. Dijiste que nuestra casa estaba allí, para siempre. Tú debes quedarte con mamá. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? No dejaré que destruya a su madre. Es un malentendido. ¿Qué malentendido? Lleva meses jodiendonos la vida. Ha de venir a casa. Quiero que vea la mierda en que me ha metido. O te lo guardas para ti y vives un calvario hasta que te mueras. O se lo cuentas a tu madre. Tiene derecho saberlo. O se lo guardas para ti y vives un calvario hasta que te mueras. Gracias.